Vamos a ver a los nominados del Balón de Oro. En primer lugar tenemos a Mbappé, que ha hecho temporada récord. Ha metido 450 goles y ha ganado la Champions. En segundo lugar tenemos a Erling Haaland, que con su gran actuación en la final del Mundial metiendo 9 goles, ha conseguido llevarle el primer Mundial a Noruega. Y el Balón de Oro es para Leo Messi. El Balón de Oro es para Leo Messi, ya que ha metido 19 goles en el jardín de su casa y ha metido este increíble gol por la escuadra con una asistencia de su hijo Mateo.